Vi una charla TED tuya que me impactó y llené mi libreta de notas para aprender cosas. Porque tú tuviste una infancia muy dura con un momento de maltrato de tu padre desde los 3 años hasta los 12 años. Y diste esa charla que yo creo que es muy recomendable para cualquier persona. Incluso si no habéis tenido nunca malos tratos es recomendable, pero si alguien está sufriendo una situación de estas, lo es mucho. Y comentabas una cosa que me llamó la atención. Cuando te están pegando no hay solo dos opciones. O sea, no solo tienes la opción de huir o luchar. Hay un tercer estado que es congelarte. Explícanos esto un poco mejor. Sí, di esta conferencia TED sobre mi infancia y sobre todo el camino que he recorrido. Tardé muchísimos años, por supuesto, en procesarlo y en asimilarlo. Intenté utilizar primero el karate y luego el trabajo de actor, también la bebida, para evadirme. Pero no puedes evadirte de algo así que llevas en tu interior. Y cuando eres pequeño y te maltrata, en mi caso mi padre, puedes huir, o pelear o huir. Pero cuando eres un niño pequeño de 8 años no te puedes defender, tampoco puedes huir porque no tienes dónde ir. Y lo único que puedes hacer es quedarte congelado. Y lo congelas todo en tu interior, tus emociones, todo. Es como cuando un león está a punto de alcanzar a la gacela y si lo ves en cámara lenta, justo antes, hay un momento en el que la gacela se queda como paralizada. Sabe que va a morir y simplemente como que lo acepta. Y es ese momento en el que te quedas congelado en tu interior y yo necesité mucha terapia y meditación y muchas más cosas para superar eso. Y bueno, también, por supuesto, hay muchos casos ahora de maltrato de género, pero también hay muchos hombres que son maltratados o que sufren violencia y que además les cuesta más hablar de ello. Y por eso es importante yo creo que se hable de ello y es curioso que yo en esta película interpreto a un padre, un padre muy duro, y es como si estuviese por fin canalizando esa energía de una forma positiva. Porque si has visto la película sabrás que hay un final muy interesante, la historia de mi personaje, que bueno, a mí me llegó mucho. Bueno, hemos empezado.